El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Tu nombre levantaré Uévete en mí, yo diosifu Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, tú여�as en mí, los versículos Tu nombre levantaré Me deleito en alabarte Agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarte Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda a pagar De la cruz al morir Y de la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda a pagar De la cruz al morir Y de la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Su nombre levantaré Y de la muerte a tu trono Y de la muerte a tu trono Y de la muerte a tu trono